Hola, estamos de regreso. Tema número 1. Definición de estrategia de intervención. Las estrategias de intervención se comprenden como acciones planificadas que pueden implementar las instituciones para modificar, cambiar o enriquecer una realidad. Se espera que la incidencia se presente en las personas, las situaciones y los contextos objeto de la intervención. Asimismo, se espera resolver problemas y armonizar los procesos para lograr mayor efectividad en las dinámicas de la institución. Todas las intervenciones que se realicen deben girar en torno a la misión, visión, objetivos, valores y principios que se han definido y que dotan de identidad a la institución, pues se espera que estos elementos estén en coherencia con las características del contexto y respondan a las necesidades y retos que este plantea. Para ello, es preciso el planteamiento de una o varias estrategias que permitan introducir enfoques, estilos, prácticas y modos de abordar el problema y la realidad, de manera que sean las propias prácticas conscientes del equipo de trabajo las que modifiquen la realidad en cuestión. Dichas estrategias se consolidan en una serie de actividades, acciones y procesos que se proponen para ayudar a mejorar los planteamientos institucionales. Como se menciona, son varias las estrategias de intervención que se han definido a nivel organizacional. Seleccionar cuál se debe implementar en la institución dependerá de la situación que se debe mejorar, enriquecer o cambiar. Para ello se requiere la consolidación de un diagnóstico lo más exacto posible del estado de la institución, el cual arrojará en sus resultados aquellos aspectos que deben trabajarse. Es este diagnóstico el instrumento clave que guiará a la institución en la toma de decisiones. Por tanto, los ejes que lo estructuren deben definirse en relación con los objetivos, las dimensiones de trabajo organizacional, las dinámicas de los trabajadores, los administrativos y la comunidad en general, ya que todos estos aspectos del contexto determinarán la viabilidad de las acciones. Para este diagnóstico se ha privilegiado la herramienta de análisis FODA, DOFA, que permite identificar las situaciones internas y externas de la institución. Recordemos que FODA es el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Reconocer que la institución tiene aciertos es tan necesario como reconocer las áreas que se pueden mejorar. No está de más recordar que en las fortalezas corresponden a los puntos fuertes de la institución, las habilidades, los conocimientos, la información que los hace auténticos y que aportan a la comunidad. Las oportunidades permiten identificar los elementos externos que pueden potenciar y enriquecer las dinámicas de la institución en todos sus ámbitos. Las debilidades invitan a reconocer las fallas o los elementos vulnerables en las que se deben trabajar para mejorar los procesos de la institución. Finalmente, las amenazas permiten identificar los elementos que están afuera del control del instituto, que pueden afectar los planteamientos de la institución y frente a los cuales se debe estar preparado. Para que este análisis FODA cumpla con los objetivos que se espera, es fundamental contar con la participación y la percepción de todos los actores internos y externos a la institución. Tener en cuenta las percepciones de maestros, directivas, estudiantes, es clave tanto como la percepción del sector laboral y entidades que circundan o tienen alianzas con el instituto. Asimismo, es necesario identificar aspectos externos, como los factores políticos, económicos, tecnológicos, ambientales y legales, que de alguna manera puedan incidir en las acciones que se llevan a cabo dentro del instituto. Se reitera que la herramienta FODA es la más implementada en las instituciones. Sin embargo, si ustedes vienen implementando esta u otras, recuerden compartirlas con sus colegas en los diferentes escenarios de formación. Ya que los procesos institucionales de la región deben cualificarse constantemente.